Hola mis cuervitos, excelente semana. La triada nos trae un mensaje importante que no hay que tomar todo tan a pecho. Dense la oportunidad de gozo sin tanto cuestionamiento. La vida es para tomar las oportunidades que se nos dan a nuestro paso. Ah, pero eso sí, con responsabilidad. Veremos que nos dice la reina de varas. La reina de bastos es una de las más fuertes, pesa y anuncia para ti excelentes momentos de trabajo y actividad con mucha creatividad, grandes responsabilidades que debes de tomar pero sin quitarle el gozo a tu vida. La reina de bastos en esta triada representa ser atractiva, incondicional, enérgica, alegre y segura de sí misma. Su personalidad es una combinación de la energía de fuego positiva de todos los palos de basto, en el enfoque interno de una reina. En ti representa una persona ambiciosa, servicial, guía que fomenta la confianza y la creatividad. Nuestra reina se ha transformado en un gato negro, asociado durante mucho tiempo a la brujería. Deja su corona en el suelo mientras salta entre los grandes girasoles, símbolo de paz y satisfacción. Te cubre esta semana los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Busca tu signo oculto. Te conviene. Es tu parejita karmática. ¿Qué significan los bastos en el amor? Los bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se toma. Muestra cuánto permiso nos da o nos damos para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? Vemos que nos dice el mago. Significa imaginación, originalidad y grandes habilidades. Cuando en una triada aparece, ahí en la derecha se convierte en un símbolo de buenos auspicios para comenzar algo nuevo. Es una carta muy positiva que nos indica energía, salud y una gran fuerza de voluntad. Para que todo te vaya bien, debes seguir su consejo que puedes utilizar todo el poder y los conocimientos de lo que dispones para cumplir tus objetivos. El mago además puede vaticinar nuevos comienzos y expectativas elevadas. Es en esencia un recordatorio de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino y hacer que nuestra vida sea diferente. Solamente es que tú lo desees. Me dice también que anda un géminis rondando a tu vida. Para bien es de fiar, ¿eh? La base de la baraja, el paje de barras, también nos recuerda buscar signos ocultos. Tiene mucho interés y que pongas mucho ojo en ello. Este paje señala la llegada de noticias y mensajes. También representa la juventud. Caballero nos indica movimiento, acción, liderazgo. Está relacionado con la nutrición, la intuición y las emociones. Los pajecitos representan la alegría e inocencia, además de ayudar y acompañar a los novios durante el ingreso a la ceremonia dentro del cortejo nupcial. Pero veamos, ¿cuál es la carta más rara del tarot? Es el loco o carta número cero. El loco o el bufón es una de las 78 cartas del tarot. En el tarot ocultista forma parte de los 22 arcanos mayores y a menudo se representa sin número, aunque otras veces se le asigna el número cero. Representa la capacidad de seguir adelante con confianza en uno mismo a pesar de lo difícil o incierto del futuro. Sus zapatos al borde del precipicio son símbolos de la capacidad para seguir adelante. Lleva una bolsa en espalda en la que lleva sus objetos personales, simbolizando los orígenes, aprendizajes del pasado y cargas familiares, pero también los aprendizajes que vendrán en el futuro. En el tarot de Marsella aparece cruzando un río o un charco. Incluso esto representa la capacidad de seguir adelante con confianza de uno mismo a pesar de lo difícil o incierto del futuro. Conclusión, disfruta la vida sin tanto preámbulo. Por fin has encontrado el valor para ir en contra de la corriente, moviéndote dentro de sí mismo con los caminos del corazón. La voz del loco es pues la voz de la verdad, ahora fuera de los esquemas y valores sociales, libre de condicionamientos, vínculos y afectos. bábbay Adiós. 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 Adiós.